Universitario de Deportes buscará levantar cabeza tras la derrota sufrida en el último clásico del fútbol peruano. El equipo crema volverá a ser local en el Estadio Monumental de Ate, pero esta vez frente a Sport Boys por la fecha 11 del torneo apertura. Este compromiso se jugará el domingo 24 de abril a las 3 y 30 de la tarde. Los dos conjuntos llegan necesitados de los puntos, los cremas para no alejarse de los primeros lugares, mientras que los porteños para tomar distancia de los puestos de descenso. Universitario de Deportes presentará como principal novedad la presencia de Jorge Araujo como entrenador interino. El técnico intentará corregir las falencias que los cremas venían cometiendo bajo la gestión de Álvaro Gutiérrez, las mismas que le terminaron costando el puesto al entrenador uruguayo. Los merengues afrontarán el partido ante Sport Boys luego de una semana bastante complicada, en la que incluso sus aficionados irrumpieron en sus entrenamientos y golpearon a algunos jugadores. Sin duda que una victoria calmaría las aguas de tienda estudiantil. Sport Boys por su parte tampoco tiene entrenador, y sigue siendo dirigido de forma interina. Los porteños llegan con mejor ánimo por su última victoria sobre Ayacucho FC, la misma que les significó abandonar el último lugar del torneo apertura. El cotejo se presenta de pronóstico reservado, dado que ninguno de los dos conjuntos ha mostrado su mejor rendimiento en lo que va de la temporada. Universitario tiene un ligero favoritismo por su condición de local y por su necesidad de reivindicación.